Hola mis naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 súper mega bien y bueno nuevamente haciéndoles un nuevo videíto de unos shampoos que me hicieron favor de traérmelos, de regalármelos para que los probaran. La verdad no los he utilizado aún, pero lo que me llama muchísimo la atención es el olor de cada shampoo y vienen siendo de esta marca, de la Ibisroche, es esta y este es de, hasta suspiré, es que huele bien rico la verdad, es una crema de ducha, gel de ducha corporal, y este dice que es de magnolia, ay huele tan rico, es este, el primero son cinco, el segundo es este que viene siendo de, de granada, igual huele riquísimo, es de granada, este otro es de, de limón, ay huele delicioso, la verdad también huele muy rico, tiene un olor así tan delicioso, este es de, de toronja, es esta, mmm delicioso, que está, ay no lo he, pero huele riquísimo, la verdad, y el último es de, macadamia, ay qué rico, la verdad todos huelen exquisitamente, hasta para comértelos, muy muy ricos, muchísimas gracias, por hacérmelos llegar, pues vamos a, a utilizarlos, este, están, la verdad, están fenomenales, están padrísimos, muchísimas gracias, y bueno, déjenme en los comentarios, la verdad, si ya han utilizado esta marca, de productos, y ya utilizaron estos shampoo de ducha, háganmelo saber, por favor, y bueno, me quedo, corto, el video, oliendo a, a toronja, y bueno, pues por hoy, ha sido todo, por favor, cuídenseme mucho, recuerden que en casita, siempre nos están esperando, muah.